Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Jesús fue a la región de Tiro, entró en una casa y no quiso que nadie lo supiera pero no pudo permanecer oculto enseguida una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro oyó hablar de él y fue a postrarse a sus pies esta mujer que era pagana y de origen girosenicio le pidió que expulsara de su hijo al demonio él le respondió deja que antes se sacien los hijos no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros pero ella le respondió es verdad señor pero los cachorros debajo de la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos entonces él le dijo a causa de lo que has dicho puedes irte el demonio ha salido de tu hija ella regresó a su casa y encontró a la niña acostada en la cama y liberada del demonio palabra del señor la hija no vino no estaba la hija para curarla porque vieron que todas las curaciones de Jesús o la mayoría las hacen persona pero vino su madre y tiene una particularidad de su madre no era judía era pagana no creía en Dios y sin embargo ¿qué pasó? escuchó hablar de él y tenía a su hija enferma ¿qué hizo? fue sin demora no solo no por la fe sino porque era su hija y porque era su hija le robó y le contestó con las palabras que Jesús quería escuchar porque hemos visto en otros pasajes del evangelio que también Jesús habla y ahí él le contesta y esa contestación es la que quería ver Jesús claro él le dijo primero están los hijos de Israel los hijos de Dios y ella que le contestó pero todos recibimos algo del señor aunque no creamos y esa la salvó fíjense que interesante no creyó no creíamos por dicho pero sí creía en él no creía en Dios pero creía en él salvó a su hija y ahí esa señora que no traía fe se fue con fe a veces eso es lo que nos falta a nosotros llegar y salir con fe por querer no sé pero hagamos una pregunta los que entramos a la iglesia al templo o a las capillas tenemos suficiente fe o solo hacemos como decíamos en dos o tres días atrás lo hacemos por tradición es bueno pensar ¿no? tengo fe o por tradición voy a buscar el agua bendita para que me salve de qué no, pero me lo dijo no es tener fe a la iglesia no es tener fe no es tener fe no es tener fe Gracias por ver el video